Pregunta oral al presidente del Consejo de Gobierno sobre medidas para seguir avanzando en la creación de empleo formulada por el Grupo Parlamentario Popular. Para formular la pregunta tiene la palabra el señor Martínez Muñoz. Señor presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, créame que a este Grupo Parlamentario le complace poder formularle a usted una pregunta en sesión de control. Ha costado y los impedimentos han sido tan numerosos como las ocurrencias para justificarlos. Porque, señorías y público que nos acompaña en nuestra región, en nuestra casa, en la casa de todos los murcianos, después de diez meses, la oposición ha renunciado, en un ejercicio de opacidad inédito en democracia, a ejercer las funciones de control al presidente del Ejecutivo. Señor presidente, señorías, esta sesión de control se celebra porque la ha forzado el Grupo Parlamentario Popular, sin mentiras ni manipulaciones. Porque han pasado diez meses de legislatura y ustedes no han movido ni un dedo para controlar al presidente. De la misma manera que es cierto y se puede comprobar que el presidente ha solicitado hasta en tres ocasiones comparecer ante esta Asamblea y en la Comisión de Investigación del Auditorio de Portolumbreras. Y ustedes, con sus votos, lo han bloqueado. Y es que sus intervenciones, señorías, son otras. Esas son sus intenciones. Quedaron claras desde el primer día suplantar y, por tanto, vulnerar la separación de poderes, asumiendo funciones ejecutivas que no le corresponden. Es más, algunos de sus miembros han llegado incluso a afirmar que lo suyo era gestionar y no legislar como se nos atribuye a los parlamentarios. Ya le vaticinó, señor presidente, que esta original e inaudita forma de ejercer el parlamentarismo moderno variará en el momento en el que saquen la calculadora electoral. Y, más pronto que tarde, convocarán comisiones de investigación y comparecencias que hoy nos niegan y nos vetan en esta Asamblea Regional. Esta es su equivocada prioridad. Pero, señorías, nada tiene que temer quien nada tiene que ocultar. La transparencia se practica y no se predica. Aquí estamos una vez más y, después de todos sus impedimentos, dando la cara y rindiendo cuentas sin temor a ninguna de sus estrategias electorales. Superado el veto parlamentario, he de confesarles que no deja de sorprenderme el cariz de algunas de sus preguntas e intervenciones. Que la primera pregunta que formule un grupo como Podemos al presidente en diez meses de legislatura sea sobre los aforamientos y, además, mientan al formularla, es un ejemplo de que ustedes actúan bajo el impulso de sus estrategias político-judiciales. Y ese es el contexto en el que han formulado esa pregunta. Estas son las prioridades de los unos y de los otros. Es decir, ustedes a lo suyo, que nosotros ya nos dedicaremos a lo nuestro. Y, a tenor de los datos que vamos conociendo mes a mes, es crecer y crear empleo. Algo muy diferente de lo que sucedía en 2009 y algo muy sorprendente de lo que escuchamos esta tarde. En 2009, desde la delegación del Gobierno, se afirmaba, ante un incremento del desempleo de casi 7.000 personas en la región de Murcia, que estábamos ante un dato positivo, con un incremento de 7.000 parados. Hoy, ante un descenso de casi 4.200, se califica como un dato tremendamente negativo por ese mismo miembro que estaba en la delegación del Gobierno en el año 2009. Señor presidente, en su debate de investidura fijó usted, como el eje central de todas sus políticas, la creación de empleo. Y a ello se ha dedicado en cuerpo y alma durante estos diez meses. Su objetivo es tremendamente ambicioso. Convertirnos en el mayor espacio de libertad económica del Mediterráneo en el corto plazo y de España en el medio. He de confesarle que, visto quién gobierna en el arco mediterráneo, el objetivo a corto plazo es ya una realidad. Y también los resultados que nos sitúan líderes en la creación de empleo y crecimiento económico. Nadie ha creado más empleo que la región de Murcia en el primer trimestre. Y nadie, solo tres comunidades autónomas, crecerán más en 2016 que la región de Murcia. La rebaja de impuestos, de sucesiones y donaciones, los incentivos fiscales a la cultura y el deporte, la simplificación administrativa. Los programas de empleo... Señor Martínez, por favor, vaya terminando. Voy terminando, señora presidenta. La rebaja del tramo del IRPF. Son sinónimo de un Gobierno conectado con la sociedad que codecide y no gobierna, como hace la oposición, de espaldas a un millón y medio de murcianos. Señor presidente, dos cosas contribuyen a avanzar. Ir más deprisa que los otros o ir por el buen camino. En su caso, en el de su Gobierno, ambas coinciden. Y es por ello que este grupo parlamentario quiere conocer qué nuevas medidas tiene previsto adoptar el Gobierno regional para seguir disminuyendo las tasas de desempleo en la comunidad autónoma de la región de Murcia. Gracias, señor Martínez. Para replicar, tiene la palabra el señor presidente. Gracias, señora presidenta. Señoría, señor portavoz del Grupo Popular. Gracias también por su interpelación en una cuestión que creo a nadie se le oculta la absoluta prioridad y el mandato de la sociedad de la región de Murcia y de España. Pero nosotros tenemos competencia en esta región y desde aquí contribuí al crecimiento de oportunidades en nuestro país. Efectivamente, la creación de empleo es clara y rotundamente nuestra prioridad. Y así debe serlo, como está siendo en el Grupo Popular planteando la cuestión que usted acaba de plantear tras una exposición brillante. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Vamos a seguir bajando los impuestos, en primer lugar. En el primer mes de este Gobierno se decidió bajar el 50% el impuesto de sucesiones y donaciones en la región de Murcia. Y nuestro compromiso es acabar con él a lo largo de esta legislatura. No termina la legislatura sin que terminemos también con el impuesto de sucesiones y donaciones. Algo creíble somos cuando ya es la mitad menos que cuando asumimos la responsabilidad de gobernar esta gran región de Murcia. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque tenemos que seguir convirtiendo la región en un lugar atractivo para la localización de empresas, para la inversión, para la creación de empleo. Vamos a seguir simplificando los trámites. Crear una empresa en la región de Murcia o ampliarla hoy es mucho más fácil, pero lo vamos a simplificar aún más. Y lo vamos a seguir haciendo de la mano de los sectores económicos y sociales, de los agentes, de la sociedad civil organizada, de los ciudadanos que a título individual participan en consultas a las que sometemos nuestras iniciativas. Lo vamos a hacer entre todos. Vamos a hacer de la región de Murcia una región mucho más atractiva para invertir. Y vamos a seguir introduciendo las tecnologías en todos los trámites de la Administración para hacerlo más sencillo, más eficaces, más eficientes y mucho más simples, mucho más fáciles. Fíjese, me atrevo a anunciar hoy un compromiso y es que este mismo año el PIB de la región de Murcia llegue a ser el PIB que teníamos antes del inicio de la crisis. Vamos a recuperar a la región para que este año ya Murcia recupere nuestros niveles de PIB anteriores a la crisis. Y eso lo estamos consiguiendo con nuestras reformas, con nuestra valentía en los planteamientos, con nuestra rigores, seriedad y confianza que generamos con la marcha de un Gobierno que genera esa confianza. Hemos conseguido volver a los niveles de desempleo de finales de hace siete años. Hemos ganado siete años al desempleo. Hemos sido, como he dicho, la tercera comunidad española que más ha bajado el paro. Y el paro juvenil. El paro de personas que sufren el desempleo durante una excesiva y larga duración también disminuye por encima de la media. Y las políticas activas de empleo. Vamos a incrementar, gracias a la complicidad, el apoyo y la financiación del Gobierno de Mariano Rajoy, 51 millones de euros más para políticas activas de empleo en este mismo año. Mire, acabamos de aprobar en el Consejo de Gobierno de ayer mismo miércoles otra batería de incentivos a la contratación de ayudas entre 3.000 y 9.000 euros para fomentar la contratación por parte de empresas, de aquellos que tienen especiales dificultades para el acceso al mercado laboral. Vamos a poner en marcha ese plan de acción conjunto para personas desempleadas de larga duración, al que hacía referencia. Y, además, estamos teniendo éxito en las medidas que se están aplicando con esa contundencia. Y le voy a hablar de los objetivos que perseguimos brevemente en el tiempo que queda. Alcanzar la cifra de 620.000 personas ocupadas al final de la legislatura en la región de Murcia, como garantía del sostenimiento de nuestra sociedad y del bienestar. Si no hay empleo, no hay financiación de servicios públicos y nuestro modelo de sociedad decae. Reducir la tasa de paro en torno al 15% al final de la legislatura. Esto nos permitiría alcanzar los objetivos marcados, además, por la Estrategia de España-Europa 2020. Y mejorar la formación, la educación, para que nuestra población activa tenga el talento, la formación y la preparación que le permita conseguir mejores oportunidades. Tanto que el 35% de la población sea una población cualificada. Reduciendo también con ello la tasa de temporalidad por debajo del 30%. Menos impuestos, más facilidades, más atractivos. Confiar en los emprendedores que generan empleo y son nuestros aliados. Y, sobre todo, hacer de esta región una región atractiva a la inversión. Al final de la legislatura podemos hablar de hechos, igual que estamos hablando en estos primeros meses. De logros, de retos y objetivos superados. Y eso, sobre todo, es el beneficio de las oportunidades de todos los murcianos y murcianas que viven en la región de Murcia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente.